Y después de esta sección de videojuegos tan interesante que hemos tenido, vamos a hablar de otras cuestiones en concreto de transformación digital. Así es. Y para ello recibimos, como siempre, aquí en nuestro estudio a Iñaki Lázaro Arrachaldeo. Niñaki. Arrachaldeo, muy buenas. ¿Qué tal, Iñigo Miquel? Pues encantados de tenerte. Y a ver qué temas nos cuentas esta vez. Porque, bueno, creo que lo hemos comentado un poco antes de empezar esta grabación en concreto. La transformación digital está un poco en todo. Y hay muchas cosas de las que hablar, incluso de todos los procesos que han ocurrido en los últimos años. Efectivamente, si preguntásemos a la audiencia de todos esos procesos, todas esas herramientas, todos esos cambios que han llegado y se tuviera que personalizar en una sola empresa, en una sola herramienta, pues posiblemente muchas personas contestarían que hay una empresa que destaca sobre las demás. ¿Cuál pensáis que puede ser esa empresa? Pues cuál será, cuál será. Hay muchos candidatos porque en los últimos años Microsoft ha impregnado mucha parte de la informática. Además, ellos mismos han dado un cambio importante. Te diría también Apple. Ha sido un actor muy relevante. Y sin irnos ya a cosas más de nicho, pues esas serían dos de las más importantes. Incluso IBM me podíamos sumar con el primer PC, cediendo todavía más años. Efectivamente. Pero por dar una pista, es una empresa que ha celebrado 25 años ahora a final del 2023. ¿Qué pensáis? En septiembre del 2023 cumplió sus 25 años. ¿Qué empresa puede ser? Pues siendo 25 años, junto con el auge de Internet, Miquel, dilo tú. Me sale un buscador, puede ser algo así. Sí, busca, busca. Lo busca un buscador igual, ¿no? Sí, pues va a ser Google, ¿verdad? Va a ser Google, va a ser Google. Efectivamente, Google ha celebrado, celebró ya el 25 aniversario. Como empresa, aunque hoy en día Google está incluida dentro de otra empresa llamada Alphabet, pero podemos decir que el primer nombre que tuvo Google, por lo menos así fue creado en el año 96, por eso cumple esos... No, 98, perdón, 98. En 96 se juntaron los dos socios fundadores, fueron trabajando, pero legalmente se creó en el año 98 y efectivamente es una empresa que ha hecho transformación digital y yo creo que más allá nos ha cambiado las vidas, ¿no? A nivel personal y profesional. Lo de Google con Alphabet es lo que ha hecho Facebook con Meta, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. Hay esa tendencia de, bueno, incorporar nuevas empresas a, digamos, ese ecosistema. Entonces le cambian el nombre para que no sea una sola... El primer nombre pasa a ser un producto y usar otro nombre para la totalidad de la empresa. Y que hoy en día, pues Google va más allá de las búsquedas, pero efectivamente empezó como un gran agrupador de sitios web, clasificador de sitios web y así nacía Google efectivamente, pues allá por el mes de septiembre del año 98. Algunas fuentes, por ejemplo, la Wikipedia, podríamos consultarlo y nos diría que el 4 de septiembre del año 98 es esa fecha, con lo cual Google ya ha cumplido 25 años oficialmente. Sí que es cierto que para fundar esa empresa, tanto Larry Page como Sergey Brin, pues tuvieron que trabajar durante años en ese tipo de algoritmos y elementos clasificatorios. Y haciendo un pequeño repaso de lo que ha sido la cronología de Google en estos 25 años, si hablamos del año 98 como una fecha a marcar en el calendario de Google, podríamos decir que el 99, concretamente enero del 99, muy poquito después de que se fundara la empresa, exactamente el 9 de enero de 1999, nacía el primer algoritmo que permitía clasificar, o se patentaba al menos el primer algoritmo que permitía clasificar los contenidos, conocido como el Page Rank. El Page Rank, ¿no? El primer Page Rank, que no se sabe muy bien si puede tener origen en que uno de los fundadores, Larry Page, coincide con su apellido, pero que también coincide que Page es página en inglés, con lo cual es el ranking de la página. Entonces, bueno, depende con qué fuente busquemos, puede ser que si el ranking es el algoritmo de las páginas o el algoritmo de Larry Page. Dicen una cosa u otra, ¿no? Eso es, la realidad es que fue patentado en el año 99, yo digo exactamente 9 de enero del año 99, y que hasta el año 2013, es decir, bastantes años, prácticamente 15 años, ha estado funcionando. En los últimos 10 no se tiene en cuenta, aunque todavía se puede medir, y hay páginas web que te calculan el Page Rank, que es un valor que tiene entre 0 y 10, donde 0 sería una página no indexada, no incluida, no clasificada por Google, y un 10 sería el valor máximo que tienen Google, Microsoft y las grandes empresas. Entonces, es un algoritmo que supuso un antes y un después, que consiguió que hasta lo que entonces sean las búsquedas mediante directorios, pues se pasasen a hacer de esa manera tan minimalista, sencilla y, digamos, segmentada, como se puede hacer a través de un buscador, como es el caso de Google, y que también un poco como curiosidad, anécdota, se puede decir que este algoritmo se le ofreció a Yahoo en ese primer momento de Google por un millón de dólares y no lo quiso comprar. Yo siempre he pensado para mí... Se han tirado los pelos. ¿Cuántas veces se han tirado los pelos? Se han pegado contra la pared, cabezas contra la pared, porque después tuvieron que pagar una cantidad muy alta, tanto Yahoo como Microsoft, durante una temporada del portal MSN, por utilizar la tecnología de Google, especialmente Yahoo, que tenía su propio, digamos, algoritmo, su propio buscador dentro de su portal y que en ese momento, pues no lo consideraron... Y que era, vamos, era el referente en aquel entonces, ¿no? Yahoo era, vamos... Sí, Yahoo, Altavista... Pero sobre todo Yahoo era muy... Sí, sí, sí. Altavista también tenía muchos porcentajes de búsqueda. Ya en ámbito más local, pues estaba Oleo, Zoo, que luego fueron, pues, Terra, ¿no? Que también es otro portal que funcionaba, pues, como un portal de contenidos, directorio y, bueno, búsquedas, pero no tan específicas y no tan potentes como Google. Siguiendo la cronología, hemos puesto en el calendario año 98, nacimiento de Google, año 99, nacimiento del PageRank, además muy poquito después, septiembre damos un salto, septiembre 98, enero de 2099. Y otra fecha que también ha marcado la historia, un año después, concretamente el 23 de octubre del año 2000, el nacimiento de Google AdWords. Hoy en día lo llamaríamos Google Ads, pero ¿por qué es un hito dentro de Google? Porque ha sido el elemento, la herramienta que ha permitido, pues, ganar muchísimo dinero a Google como herramienta, digamos, publicitaria y la que también, pues, pudiera pagar toda la infraestructura que supone, pues, tener un buscador que almacena millones de sitios web en su gigantesca base de datos, con lo cual, miles de millones, miles de millones, nos quedamos cortos, vamos, que es difícil poner un número a todos los sitios web que hay ahí incluidos y que lleva funcionando desde el año 2000, o sea, que son muchos, muchos años, le ha permitido ganar muchísimo dinero, si Google es multimillonario, en buena medida, principalmente es a través de Google Ads, Google AdWords en aquel momento cuando nació, como anuncios por palabras, hoy en día, pues, todo el ecosistema publicitario que se incluye en Google Ads. Yo diría que estas son las fechas, quizás históricamente hablando, 98, 99 y 2000, que en ese primer momento de Google, pues, han supuesto, pues, todo un revulsivo y una de las empresas, pues, de mayor crecimiento, que se traduce a fechas actuales, a ser, pues, yo diría que, si no la mayor empresa tecnológica, seguro, seguro que entre las más potentes y las más relevantes del mundo. Sí. De hecho, me ha gustado la referencia al hecho de Google Ads, porque más allá de que efectivamente también ha sido un revulsivo para los anuncios en Internet, ha sido cuestión económica propia, o sea, no por otra cuestión más, ¿no?, que les ha ayudado a mantener la empresa durante mucho tiempo y la siguen manteniendo, yo os diría que prácticamente a base de ello, y les ha dado mucho colchón financiero para hacer muchas cosas que vinieron después, como, por ejemplo, que entiendo que lo mencionaremos también, la compra de YouTube. Efectivamente, la compra de Blogger, la compra de YouTube, la compra de muchas otras empresas que quizás no han sido tan mediáticas, como el caso, efectivamente, que tú comentas de YouTube, que ese ya fue un poquito a posteriori, fue en el 2006, y que ahí pagó la friolera de 1.650 millones de la época, 1.650 millones de dólares por la adquisición de YouTube. Previamente había comprado también una plataforma como Blogger, también previamente había iniciado su proyecto de Google Maps, y, bueno, a partir de ahí, pues, Google Play, Mundo Android, Gmail, mía Gmail, concretamente, lo puso en marcha en marzo del año 2004, es decir, en ese periodo 99, 2000, 2001, hemos concentrado, pues, tres hitos fundamentales, marca Google, empresa Google, PageRank, el algoritmo, pues, que permitió que naciera realmente la búsqueda, tal como se entiende hoy en día, la clasificación al menos, en 2000, hemos dicho Google Ads, 2004, nacimiento de Google Mail, el conocido correo electrónico de Google, que consiguió, no mucho tiempo, pues, desbancar a servicios como Hotmail de Microsoft y otros servicios de correo electrónico, además, desde el principio, pues, da unas cantidades de almacenamiento muchísimo más elevadas que cualquier otro servicio de la competencia, también su modalidad de trabajar por etiquetas en lugar de por carpetas, que luego han sido un poco la fusión, ¿no?, las etiquetas se comportan como carpetas y las carpetas de otros servicios se comportan como etiquetas, pero, de alguna manera, sí que Google ha innovado en muchos aspectos y, en otros, pues, como bien comentáis, pues, lo ha conseguido mediante aportaciones económicas, ¿no?, pues, una de las grandísimas compras que tuvo fue ese 14 de octubre del año 2006, cuando compraba YouTube por esos 1.650 millones de dólares que, hoy en día, todavía es una cantidad gigantesca y, hay que decir que ya lo ha amortizado, con toda la publicidad que se incluye en YouTube, le costó años, ¿eh?, no fue ni al cabo de un año, ni dos, diez años, pero, bueno, tuvo que hacerlo. Previamente también, por ejemplo, en el 2003 he mencionado a Blogger, pues, Blogger fue adquirido a PiraLabs, que era la empresa que lo había creado en este caso desde Estados Unidos, comprado por Google, y, bueno, luego otros servicios que ha sido incorporando como Google Docs, dentro de Google Drive, Google Calendar, también habría que hablar de fracasos, que también los ha tenido, seguro que la audiencia se recuerda a Google Plus, a Google Wave, por ejemplo, también recuerdo, intentos, pues, por hacer redes sociales que no han funcionado, otros que han cambiado como Google Fotos, bueno, muchísimos, muchísimos ejemplos, pero yo creo que es un recorrido que merece la pena conocer, que hemos resumido en esta sección, porque realmente es toda una transformación tecnológica en nuestras vidas. Yo mencionaría uno más, que si no recuerdo mal, es el año 2007, al igual que el iPhone, que es la aparición de Android, que la verdad no recuerdo si fue creación de Google o fue comprado, porque esto siempre con Google genera sus dudas, ¿no?, pero en cualquier caso fueron el segundo, no sé si deciros el primero o el segundo, depende también de territorios, pero uno de los dos que tiraron de la nueva generación de móviles, de smartphones, y que transformaron del todo el concepto de dispositivo móvil hacia lo táctil, y hacia unos móviles sin ningún tipo de tecla, con pantallas, táctiles grandes, en fin, pues, un sistema operativo que sin duda ha sido revolucionario, y que también nos ha llevado un poco a la, diría, la tabletización, entre comillas, de la informática, ¿no? A raíz de eso hemos visto los potenciales de los chips ARM, ha habido muchísimas cosas a partir de Android, y yo también pondría ese pin. Sí, yo también pondríamos, fue en julio del 2005, cuando realmente adquirió una empresa llamada Android, que luego la incluyó dentro de una especie de consorcio de ámbito abierto, pues, para que la comunidad pudiera contribuir a ello, se llamaba Open Hotset Alliance, crear una especie de conglomerado de fabricantes, en el que estaba, obviamente, el propio Google incluido, y que a raíz de todos estos nuevos dispositivos, que vinieron un poco de la mano de pantallas táctiles, etc., pues, se fue generalizando, ¿no? Pero el proyecto, digamos, se venía, pues, un poco germinando, creando ya desde julio del 2005, así que ya veis que son fechas que han pasado muchísimo tiempo, ¿no? 99, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, digamos que en ese intervalo de tiempos, lo que permitió a Google ser lo que es hoy en día. No os olvidéis del navegador, ¿eh? De Chrome. Y de Google Chrome, el proyecto Chromium, que efectivamente... Se me ha desbancado como un navegador principal al de Microsoft. Sí, sí, efectivamente. Chrome ahora mismo está en el mismo punto en el que estaba Internet Explorer cuando apareció Chrome, lo cual a mí, personalmente, me da un poco de pena, porque hemos pasado de ser rehenes de unos a ser rehenes de otros, en el ámbito de la web y del desarrollo web, además, que también fue un poco en esa época, ¿no? No recuerdo el año, pero sí que recuerdo que fue antes de 2010. Se basó en lo de software libre, en Chromium, el proyecto Chromium, y lo exportó y lo adaptó a... No sé si lo compraron también o lo crearon. Entonces, es software libre, ¿no? Comprarlo, no sé yo si... Sí, sí, es software libre, pero creo que es un proyecto creado por Google, un proyecto de software libre creado por Google, creo recordar. Fue creado con Google, pero posteriormente, en el 2008, o sea, por hablar de fechas, es a posteriori. Ahí había una guerra, la que habéis mencionado, cuando estaba Netscape con Internet Explorer, que al final salió victorioso Internet Explorer, inicialmente, porque obviamente es el que venía con el sistema operativo Windows, y que poco a poco, desde ese año 2008 hasta la actualidad, pues Google Chrome ha ido incorporándose en muchos sistemas operativos, si no directamente como Google Chrome con el proyecto Chromium, que es, digamos, otros sistemas operativos que tienen el motor de Google, ¿no? Es como el buscador Google, que también está presente, pues en Mochila Firefox, como navegador. Eso también tiene que quedar claro lo que es el navegador con respecto a lo que es el buscador. El buscador, podemos decir, nació en el año 99, coincidiendo con la fecha del nacimiento de la empresa, en cambio, en el caso de Google Chrome, como lo que sería un navegador, no un buscador, fue en 11 de diciembre del 2008. Datos de la Wikipedia, al menos, que compartimos, y que también hay que marcar ahí, por supuesto. Pues nos ha quedado un poquito largo el repaso, pero, en fin, 25 años. Es que han hecho muchas cosas. Muchas herramientas, muchas fechas. Igual una segunda parte, cuando se lleven los 50 años, habría que hablar. Pero, por lo menos, casi entre el año 99, 98, 96, que es cuando empieza ya a crearse, se juntan ellos hasta el 2008, que estamos ahora concretando con Google Chrome, pues en esos 10 años pasaron muchísimas cosas. Sí, sí. Efectivamente. Pues, Esquerricasco Iñaki, si no me equivoco, creo que es la última sección tuya de este año, de este 2023. Así que, feliz Navidad. Feliz Navidad y nos vemos ya. Pues lo mismo, felicitaros a vosotros, a toda la audiencia, y que en el año nuevo, en el 2024, sigamos aquí escuchándonos. Eso es. Nos saludamos ya en 2024. Muchas gracias. Un placer. Un placer. .